Hola, soy conmigo, bienvenidos nuevamente aquí. Ya estamos editando el video que vas a ver en unos segundos más, pero estamos estrenando esta parte de este segmento en donde vamos a programar. Vamos a leer un porcentaje de los comentarios que nos están dejando cada día en los videos, desde los pasados hasta los actuales, para ver si así podemos hacer un poquito más fluido la respuesta. Primero queremos dar gracias a nuestro amigo David Antonio López Pucho, quien nos dice toda tu colección hermoso y bellas. Muchas gracias, amigo. Te agradecemos desde acá de Toluca de Estado de México. Ronaldo López dice, ¿dónde conseguiste el agave titanota? Amigo, Ronaldo, ese lo conseguimos con nuestro colega Javier Mera, que la verdad tiene unos ejemplares muy, muy, muy padres. Y que bueno, en cuanto a sus cuidados y genética, ninguna sola vida. Ninguna sola duda, perdón esta vida. Ana Palomino está bien negrita. Está hablando de... Ah, de nuestra compra nueva, de nuestra compra nueva. Dice que está muy negrita nuestro gasto de Aloy. También Ana Palomino dice, Tengo una Black Prince, pero como que se ha encogido. ¿A qué se puede deber? Bueno, compañera Ana, la verdad es que es a varios factores. Si fue en un vivero, lo más probable es que haya sido, que ha tenido bastante abono. Entonces, en los viveros les ponen abono, crecen muy rápido, nos las llevamos a casa y no les dimos el mismo mantenimiento. Por tanto, puedes deberse la reducción. Y te lo digo porque me pasó como en tres ocasiones con alguna suculenta por ahí. Pero, pues, así sea cierta, no podría decírtelo porque no veo el ejemplar, no conozco los climas ni nada más. Otra vez, David Antonio López Pucho. Gracias por tus videos. Aprendemos más de los cactus. Saludos desde Bolivia. Mira, David, desde Bolivia estás allá. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Bolivia. Y gracias por seguir viendo nuestros videos. Andrea Rojas nos está donando 50 pesos. Muchas gracias, Andrea. Andrea Villegas. Hola, yo también compré un pseudolito. Si me sorprendió que hay súper poca información de ella, a mí me ha servido tenerlo cerca de una ventana donde la da luz unas cinco horas. La riego cada dos o tres semanas, dependiendo qué tanto tarde en secar el sustrato. Lo tengo desde hace unos dos meses, supongo. Dos meses y medio. Muchas gracias por la información. No, gracias a ti, Andrea Villegas. Ya pronto vamos a hacer ese video. Estamos muy cerca, estamos muy cerca. Ya investigamos un poquito más de él en cuanto al sustrato y ya vamos a hacer el trasplante. Sana. Gracias por el video. La volveré a conseguir. Justo ayer vi la mía rara y tocó apenas y todas las hojas cayeron. Le di un hongo fatal blanco. Nunca lo había visto ni una hoja. Salvé. Saludos. Saludos, Ana. Estaba hablando de la Echevería Pedacoqui. El video que hace muchísimo tiempo hicimos, pero están funcionando hasta actualmente siguen funcionando. Y por último vamos a leer a nuestra compañera Graciela Castellano que dice mucha música de fondo. No es necesario. Distrae. Está hablando del video aquel de hace dos años de suculenta, fácil y cuidado por la caria afra. Sí, efectivamente no tenía conocimiento bien de cómo manipular toda esta parte de los videos. Ahorita todavía no la tengo, pero vamos mejorando. Ya creo que se ha solucionado eso. Y el último, el último. Ahora sí, Catalina Maldonado dice Hola, buenas tardes. Soy de Uruguay. Yo si mero los videos hasta el final, serás principiante, pero tienes voluntad de explicar cosas que uno no sabe. Gracias por tanto. Catalina, muchas gracias. De verdad, de todo corazón hasta Uruguay. Te mandamos un saludo. Y recuerden, Dios los bendice. Ahora sí, vamos a ver el video. Buenas noches, suco amigos. Pues estábamos pensando. Bueno, pensaba mostrarles las compras y las compras de último momento que tuvimos. Sin embargo, me acordé que tenemos un gran problema de este lado. A ver si ustedes lo localizan. Efectivamente, el gran problema que tenemos es con este. La verdad, desde hace mucho tiempo lo había visto. No sé por qué hice caso omiso. Más bien, sí sé la falta de tiempo. Me llevó a dejarlo hasta este grado. Así que vamos a ver qué podemos hacer o rescatar de este gran ejemplar que si no lo puedo hacer, me va a doler. Así que vamos a llevarlo a la mesa. Pero ya me acordé que la mesa está llena. No sé, no, no. Bueno, déjenme limpiar la mesa nada más. Como dar, voy por todos los utensilios y nos vemos en la mesa de trabajo. Sucoamigos y sucoamigas, tomen asiento, pónganse cómodos, que esto es la tercera llamada. Tercera llamada. ¡Comenzamos! 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 ¡Hola chicos amigos! Bienvenidos nuevamente a la terraza de Black Prince. Este video es completamente para intentar salvar a nuestro hermoso Astrofitum. Nudum y el resto ahorita no me acuerdo, la verdad es que no fue un buen día, pero la intención de esto es salvar a este Astrofitum. ¿A qué te refieres Christopher? A salvar es porque el porta injertos ya se nos tronó, no sé si se alcanza a ver y si no ahorita hago una toma. Se nos tronó completamente, ya se nos pudrió, se nos fue al más allá y vamos a ver qué podemos hacer cuando suceden estas cosas. Si te gusta el contenido y crees que haya servido de algo, regálame un grandioso like, ayúdame a compartir, pero sobre todo quédate hasta el final para que veas qué es lo que podemos hacer. Así que suco amigo, acompáñame a ver qué hacemos con este Astrofitum que estamos entre la vida o la muerte. ¡Vamos para allá! Bien, suco amigos, ya estamos aquí con este Astrofitum Nudum Fucuriu. Y el Fucuriu es por estas protuberancias que salen a la mitad, pero sin embargo ahora no es tema el hablar de las características. Simplemente ver qué es lo que está pasando, que obvias razones se nos tronó el porta injerto. Cuando digo se nos tronó es, miren, de hecho parece acordeón. Aquí podemos ver que ya está podrido completamente, necesita el cambio de porta injerto. Para eso ya trajimos dos portas que se utilizan mucho en este tipo de ejemplares. Vamos a ver cuál va a ser el que le acomoda más. A mi teoría ahorita va a ser el más grande. Pero vamos a ver qué podemos hacer o cuál vamos a utilizar de los dos para intentar rescatar. ¿Qué es lo que vamos a hacer para no estar haciendo intervenciones durante el proceso? Es, vamos a eliminar todo el porta, el porta injerto, recuerden, porta injerto, producto. Vamos a primero despegarlo de ahí de la mitad para ver qué tanto daño tiene de la base. Que es aquí donde se une, hacia arriba. Vamos a tener que hacer el corte hasta donde no se encuentra alguna pudrición que haya llegado a este ejemplar. Y de ahí tendremos que tomar la decisión de cuál de los dos vamos a utilizar como porta injerto. ¿Qué vamos a ocupar para esta ocasión? Vamos a ocupar cuchillo o navaja. Todavía no sé cuál me vaya a funcionar mejor. Afilador. Vamos a utilizar este plástico que utilizan en las cocinas. Que es con el que se fijamos a los cactus en los porta injertos. Vamos a utilizar alcohol. Este todavía para reforzar un poquito más la fuerza al pegarlo. Y un trapito para poder hacer este medio trámite. Así que, suco amigos, pongo la cámara fija para que podamos hacer el procedimiento. Bueno, suco amigos, como ya estamos aquí, vamos a tener que ir descartando cosas. Digo, ya el problema ya está hecho. Pero es importante que nos demos cuenta qué es lo que sucedió. Si a lo mejor es un exceso de riego. Si no está secando, este aproximadamente tendrá 10 días que lo regué. Entonces, quiero revisar el sustrato en qué condiciones está. Porque recuerden, estamos en Toluca, hace mucho frío. Entonces, esto me va a ayudar. Esta mala experiencia me va a ayudar a saber si está secando bien el sustrato. Entonces, lo primero que vamos a realizar es... Vamos a retirar el sustrato. Bueno, ahí retiramos la mayoría de piedra ornamental. Vamos a retirar ahora sí el sustrato. Y así podemos ver qué es lo que pasó. No, miren, realmente sí perdió la raíz. Ya se encuentra el hueco ahí. Pero, eso no es el problema. Ese no es... Este es el problema, pero lo que necesitamos ver es qué lo originó. Vamos a ver. Pues no realmente... O sea, podrido así está. Pero el sustrato está seco. O sea, no, miren. Dejaría ahí el... La huella de que estuviera mojado o húmedo. Entonces... A ver, vamos a raspar un poquito más. Pues no, yo realmente sigo sintiendo seco. No sé cómo comprobárselos a ustedes, pero... Raíz, tenía buena raíz. Se cortó aquí... Diez días, está seco. Cuando realmente los cactus se riegan muy poco. Entonces se me hace muy extraño esto. Porque de raíz venía súper, súper bien. La verdad es que sí. Y si no, se pueden ir al video anterior. Donde hicimos... De este hice video. No sé. Si hay video, váyanse al video anterior. Si no, pues... No hay a dónde irse. No, el sustrato está seco. O sea, esto no es... Este no fue el problema de... De eso. Aquí... Viene con bastante... No quiero sacar porque no quiero combinar la piedra grande que trae. Que utilizo para el drenaje. Con el resto. Pero, pues, está seco. O sea, no le veo el detalle. Oye... Pero bueno, ya el problema está. Ya me di cuenta. No es... No es la cuestión del sustrato. Está completamente seco. No sé qué haya sido. Pero vamos a pasar al... Bueno, ahorita lo que me sirvió es... Descartamos 100% que haya sido el exceso de humedad en el sustrato. Vamos a pasar a intentar rescatarlo. Bueno, ahora estamos en el... Ya revisamos el sustrato. El sustrato no fue el problema porque está seco. Debió haber existido algún hongo. Esto ya está podrido, miren. Ya es pura cáscara lo que tiene. De hecho, si lo abrimos... Ya no hay nada. Ya no queda nada más que un poco de pulpa. Lo voy a hacer re feo. Vamos a retirar esta parte del porta injerto. Lo ideal es que lo hagamos con cuchillo porque incluso todavía aquí está muy duro. Vamos a primero ver qué tanto fue la afectación. Ahí está sano todavía, miren. Ahí todavía parte sana, pero era pudrición. Probablemente un hongo, probablemente son mil factores los que pueden incidir. No lo voy a terminar de cortar porque ya vamos a ir haciendo el corte. Aparte aquí se alcanza a ver que no está dañado el centro. A ver, vamos a ver si enfoco un poquito más. Ahí. Se alcanza a ver que no está dañado el centro. Y si sí, pues bueno, vamos a tener que ir haciendo cortes poco a poco. Vamos a biselar el cactus en donde lo vamos a poner. Y vamos a ver qué es lo que hace o qué es lo que pasa o qué deberíamos de hacer. Bueno, suco amigos, vamos a poner este a un lado. Recuerden, no lo estamos cortando aún. Porque primero vamos a ver qué cactus es el que vamos a utilizar. Para esto es un echinopsis. La verdad es que sí hay gran diferencia entre los dos. No sé cuál de los dos ponerle, tal vez. Para que le dure más tiempo. Vamos a ponerle el grande. Para lo cual vamos a tener que hacer nuestra decapitación. Es quitarle todo el centro y hacer unos biselados. Vamos a hacerlo en cámara rápida y volvemos con el resto. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya biselamos bien. Y vamos a hacer un corte de esta manera. Ahorita lo voy a bajar muy poco, nada más para que vean. Hasta que encontremos el as de este ejemplar al que vamos a unir nuestro cactus. Aquí ya se alcanza a ver bien. A ver, vamos a... Ahí ya se alcanza a ver este círculo. Este que está aquí es el as a donde tiene que ir adherido nuestro nuevo ejemplar. Entonces, vamos a dejarlo así tantito. No lo voy a cortar, no lo voy a rebajar más. Para que cuando tengamos listo el otro, o más listo, un poquito más listo, ya hagamos el trabajo de emparejar y amarrarlo bien. Entonces tenemos nuestro ejemplar aquí. Vamos a ver qué tan dañado está el otro. Para lo cual, vamos a hacer un corte. Y pues no, miren, realmente no tiene ningún problema, pero vamos a bajarle un poquito más. Ahí se encuentra el as vascular, aquí alrededor. Todo ese círculo que se alcanza a ver es el as vascular. Ahora nada más, vamos a... Como es una dermis muy fuerte, muy rígida, puede causarnos algún problema a la hora de injertar. Así que vamos a hacer un pequeño biselado alrededor para que esto no nos bote nuestro propio injerto. Que el producto no bote al porta injerto. Ahora sí, vamos a unir nuestros dos ejemplares. Primero hacemos un corte que salga completamente recto. Miren, aquí se alcanza a diferenciar más el as, cómo viene el as. Miren, aquí se alcanza a diferenciar más el as. También tiene que quedar en forma de 8 para que pueda ser una buena... Para que pueda pegar muy muy bien. Apretamos un poco para que se salgan las burbujas. y proseguimos ya a juntarlo digo amarrarlo para hacer la suficiente presión y que no se nos mueva y que pegue y se fusione a ver voy a poner pausa para ponerlos del otro lado de la cámara y y y y y y y y y pues ya tenía una buena afectación lo bueno es que era solamente por tejer to el que tenía el problema gracias a que gracias a dios no era el producto lo que tenía ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer bueno simple y sencillo este nos olvidamos siete días directamente de él no vamos a hacerle nada simplemente tenerlo en un lugar fresco en un lugar donde no le pegue el sol directo y que tenga un poco de corriente de aire porque porque le va a ayudar a secar esa herida que tan grande que le hicimos tiene que cicatrizar y sobre todo tiene que pegar bien el porta para que quede bien o que pegue bien el porta recuerden que es muy importante que quede muy 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 fuerte la sujeción que hicimos con el plástico bitafil que es oye christopher yo tengo duda de que haya quedado duro o porque la verdad es el primero que estoy haciendo pues nos podemos auxiliar de algunas liguillas algunas ligas las cruzamos entre sus costillas y así vamos a tener la seguridad de que realmente está muy bien sujeto y con la fuerza necesaria para poder este para que pueda cicatrizar de buena manera y sobre todo fusionar el as que tiene y que pueda seguir creciendo nuestro producto sobre el porta injerto entonces recuerden prácticamente ahorita ya es la como lo intentamos salvar vamos a ver que el resultado nos da vamos a ver en unos siete días si nos funcionó si no nos funcionó qué es lo que podemos seguir haciendo si nos funcionó cómo se debe de ver si no nos funcionó cómo se debe de ver entonces hay muchas incógnitas que te van a quedar con este vídeo pero la primera ya quedó resuelta se poncha nuestro porta injerto buscamos rápidamente tener por eso es importante tener yo tengo una charola por allá donde siempre esté me gusta tener un par de cactus más ahora tengo bastantes pero siempre hay que tener uno de repuesto por si en alguna ocasión se nos llega a maltratar nuestra porta injerto y tengamos ese esa rapidez de reacción así que eso amigos no me queda nada más que agradecer te recuerda si este contenido te ayuda en algo o te sirvió de algo o te gustaría ayudarme que la única manera en que te pido que me ayudes es que me regales muchos likes nos ayudes a compartir y si en tu corazón cabe pues una donación también se acepta sin embargo recuerda algo muy importante que siempre se los vengo diciendo y jamás me voy cansado de decirlo dios está contigo está en tu casa te cuida te bendice y te protege de parte de la familia black prince y amor por siempre hasta pronto y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.